Mi ángel de la puerta, te ven a amar Mi ángel de la puerta, te ven a amar Se volvió tu vientre cuna, nueve lunas fui creciendo Entrastando y vas tejiendo, mi vestido y tu ansiedad En tu alma ya te mura, en tu pecho me alimento Tus historias y tus cuentos, me enseñaron a soñar Eres ángel de mi guarda, que eres y estoy contento Porque me amas y siento que siempre me cuidarás Eres un ángel visible, que haces de lo imposible Por lograr que encuentre mi felicidad Mi ángel de la puerta, te ven a amar ¿Y en dónde escondes tus alas, mamá? Música Música Música